Pa' qué carajos me amaste, si después tú te alejaste Mi corazón, hecho a pedazos, lo dejaste Pa' qué carajos me amaste, con mi corazón jugaste Dime por qué, por qué te alejaste Dile un asalto, hermano rey, los chicos fieles, rompiendo frontera Díselo rey Yo, ahora odio al amor, cada vez me va peor Todas juegan conmigo, mi amor, ya no confío ni en amigos Pa' qué carajos me amaste, si después tú te alejaste Mi corazón, hecho a pedazos, lo dejaste Pa' qué carajos me amaste, con mi corazón jugaste Dime por qué, por qué te alejaste Oye, qué rico ¿Por qué te alejas? Dime la verdad Si fui sincero, bueno y sin maldad ¿Por qué? Si eras mi mujer Bajo la luna, busco sin parar Tu amor me atrapa, no puedo escapar ¿Por qué? Dime por qué Pa' qué carajos me amaste, si después tú te alejaste Mi corazón, hecho a pedazos, lo dejaste ¿Por qué carajos me amaste, si después tú te alejaste? Dime por qué, por qué te alejaste Por eso si me ven borracho y tomando por ahí Solo quiero borrar esas heridas que hay en mí Y si me ven borracho y tomando por ahí Solo quiero borrar esas heridas que hay en mí Tres chicos fieles, hermano Rey Ha sufrido y ha llorado Como no te lo imaginas Ha pasado tantas cosas Y por eso no confía Se lo ha visto por las noches Bebiendo en las cantinas Pa' ver si con la cerveza Su corazón no olvida Ya quiero olvidarme de vos, amor No sé cómo Pero cuando tomo mamá Por todo el bus Ay, qué dolor Yo sigo amándote Yo sigo extrañándote Y no sé qué hacer Por eso no me voy borracho y tomando por ahí Solo quiero borrar estas heridas que hay en mí Y si me ven borracho y tomando por ahí Solo quiero borrar estas heridas que hay en mí Quiero olvidarla Quiero olvidarla De su vida arrancarla No, 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 no Los chicos fieles De la cumbia De la cumbia Para tu corazón Escucha Escucha Mi amor Después de tanto tiempo Parece mentira Que estemos iguales Con el mismo perfume Y un poco más viejo Tú te ves radiante Solo déjame preguntar Que tengo una curiosidad Que haces Ya se sacó Otra vez En mi vida No sabes cuánto volvió Tu partida Que haces Que haces Me fijo a los ojos Pidiéndome un beso Por tu puro antojo Que haces Ya se sacó Después de tanto tiempo Ahora que estoy En mi mejor momento Que haces pidiendo Que vuelva contigo Alguien valoró Más que duele Estar conmigo Que haces pidiendo Que vuelva contigo Alguien valoró Más que duele Estar conmigo